Una vez un tío les dijo a sus hijos que no les dejaría herencia y se molestaron. Una vez un tío le quitó el apoyo a su hijo por ser un irresponsable. A los hijos irresponsables hay que educarlos para que aprendan, no darles y resolverles las cosas. Y la única herencia que yo siempre digo a mis hijos que les voy a dejar es haberlas educado, haberlas formado, haberles dado valores y haberles enseñado que las mujeres no necesitamos de un hombre para salir adelante. El haberlos vuelto empoderadas y que sepan que realmente la vida depende de cada uno. Y lo que uno tenga lo puede triplicar, lo puede llegar a cumplir sus sueños. ¿Cuántas familias he conocido de gente de mucho dinero que dejó a los hijos la herencia y en menos de dos años la herencia desapareció? Porque el dinero es fácil, es ganarlo, difícil es mantenerlo. Muy bien, regresando al tema, aquí lo que pasa es que el señor se siente culpable. Se siente culpable porque truncó de alguna manera la vida de su hijo. El haber ido a la casa de la novia causó un verdadero caos en la familia de la novia y pues obviamente la novia no quiso volver a verlo, la novia estaba embarazada y él no sabe ni siquiera si tuvo... no sabe si tienes un hijo, no sabe nada. No sé nada, no. Y la verdad lo que yo veo aquí es que cada vez que ella me ve feliz, hace algo. Porque desde esa vez con Melisa yo no tuve ninguna relación seria y ahora que formalizo algo con Gloria, otra vez viene ese ataque hacia mi persona. Es que no es la relación... Porque no es el asunto del dinero, hay algo de fondo. Y es que tú me tienes rencor, odio, no sé qué sea, envidia. No es odio, ¿envidia de qué, hermano? Pues no sé, porque siempre que me ves feliz, eso sucedió hace 15 años y ya que pasó, tú fuiste la mujer más feliz. ¿Y por qué tú no buscaste a tu hijo? Lo intenté, Laura, pero cada que yo me acercaba, la familia me salía y me agredía y me corrían y es más, me llegaron a decir que ella ni vivía ahí, que se había ido. Y de ella nació la idea, de que fuera eso y que se hiciera así, que eso no era lo correcto. Yo por eso también... Yo incluso cuando llegué a preguntar... Creí haber hecho lo justo, porque me apoyaste en ese sentimiento. Y tú como cabeza de familia me hiciste caso a mí. ¿Y por qué te prestaste a eso, Alejandra? Porque solo difamas y manipulas. ¿Por qué te prestaste a eso con tu padre? Lo hubieras dejado que a él solo le remordiera la conciencia. Yo sé que hice mal, pero en su momento... Siempre, nunca me dejó darles valores, educarlos, porque él siempre quiso educar a su hijo como un machista. Y nunca me dejó educar a mis hijos, darles valores a mi manera, porque él siempre, así como lo ves, siempre ha sido un machista. Porque como lo dices, tú no descansiste el lugar, tú siempre le dijiste que estaba bien todo. Porque tenía miedo de hablar la voz. A ver, un momento, ¿por qué tú no le dijiste a tu esposa lo del embarazo de la pareja de tu hijo? ¿Por qué no le dijiste? La verdad, no creí necesario. Yo creí, sentí el apoyo de ella, porque siempre, como hasta ahorita me estoy dando cuenta, que verdaderamente también me estuvo engañando. No, no te estuvo engañando. Ella estuvo diciendo que sí, que yo dijera todo. No, 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 te tiene miedo. Ahí va tu machismo, como siempre. Muy bien. Así lo ves siempre, Laura, de machista. Mamá, tú no estuviste ahí. Por eso no me dijo nada. Y cuando ella me apoyó, no era machista. Porque nunca me contó, nunca me tuvo confianza. Mamá, ella fue la que le llenó de mentiras el corazón a papá. Y a ti te lo dijo. Muy bien, o sea que tú no sabes nada. No sé nada. Y no hiciste por saber, ¿no? Sí lo hice, sí lo hice. Pero qué querías, que me sacaran a patadas y a palazos, ¿no? Tú serías feliz viéndome ahí retorciéndome en el corazón. No, 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 no. O sea que ¿cuántos años tendría mi hijo, Arturo? Tu nieto tendría o nieta. Mi nieto. No sé que haya sido como 15 años. Y no, has buscado, no has intentado. Me amenazaron. Después me dijeron que ella se fue. No sé. Y tú te cosas en brazos. Yo le he preguntado incluso a papá qué fue lo que le hicieron. Y siempre me dice, pregúntale a Alejandra. Y voy con ella y me dice, yo no sé, mi papá, ¿qué habrá hecho? Entre los dos se han echado esa bolita. Pues de aquí en adelante vamos a buscar hasta por debajo de las piedras. Y si Alejandra se prestó a este juego, también se va a prestar para ayudar a buscar a mi nieto. Totalmente de acuerdo. ¿Gloria sabe toda esta historia? No. No, yo nunca le he hablado de esto a Gloria. Y no quiero hablar de eso. Pero tienes que hablar de eso porque Gloria es tu novia y tienes todo el derecho de saberlo. Pues sí, 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 debo decirlo. Y confieso que me ha faltado valor, Laura. Que pase, Gloria, adelante, por favor. Pues es de estar de reconocerlo. Pienso que no es el momento, tal vez. Sí, pero te falta valor para hacer las cosas. Gloria y la novia de Arturo, ¿hace cuánto tiempo están juntos? Año y medio, ¿no? Año y medio, ella es bastante menor que tú, ¿verdad? Sí, así es. Tú eres mucho menor que él. Así es. Muy bien, bienvenida, Gloria. Gracias. ¿Cómo así se enamoraron? Este, de una purificadora, la verdad. Es un buen chico, un buen padre para mi hijo. Fue la prueba más grande para mí como mujer. La verdad, es un hombre ejemplar. No sé por qué sus hermanas lo critican tanto, siendo que es un inútil, pero para mí es un hombre perfecto, ideal. Lo amo, lo quiero. No, no estoy hablando contigo. Pero bien, por favor. Este, y otra cosa, la verdad, es algo muy diferente, porque te voy a platicar, como mujer, yo he tenido muchos hombres, y he tenido varios, y siempre les enseño a mi hijo, y se van ahora. Se van, se van, se van, se van, y les digo de mi bebé y todo eso, y me dicen, no. O sea, duran unos pocos meses y todo eso, y se van. Y con él ha sido muy diferente. Le enseñé a mi bebé y todo, mi hijo lo ama, se lleva muy bien, salimos, nos conquistamos, es muy detallista. Yo a él, otra cosa muy diferente, Laura, la verdad. Entonces me dice, Gloria, que lo que más te gustó de Arturo es el hecho de que te aceptó con tu hijo. Así es. Algo que no te había pasado antes. No, jamás. Y que tu hijo tiene una relación increíble con Arturo, ¿verdad? Así es. Sí, un chico muy increíble, la verdad, muy respetuoso, muy detallista como esposo, y la verdad es... Bueno, todavía no se han casado, son novios. No, no, pero pues ya lo siento como parte de mi familia. Ya lo sientes como parte de tu familia. Sí, porque no llevamos meses, llevamos un año y medio. Muy bien, pero él tiene que confesarte algo. ¿Qué tiene que confesarle a tu novia, a Gloria? ¿Qué te pasó hace 15 años con la novia que tenías? Cuéntale. A ver, a ver, a ver, permítame. Momentito, él te tiene que hacer una buena confesión. Sí. Mira, mi amor. Pero hasta ahorita, Laura, hasta ahorita me voy a decir. ¿Puedes escucharlo? En este momento. Pero en este momento me vas a decir. En este momento. Pero hasta ahorita, después de tiempo. A ver, ¿por qué ya no le dices nada? A ver. No, no, no. No te metas. Porque yo soy su novia. Mira. Yo sé que eres tu hermana, pero no. Tranquilízate. No, no, no. A ver, no me voy a tranquilizar. No es nada malo. Hasta ahorita me lo estás diciendo. ¿Puedes escucharlo primero, por favor? Escúchame. Hace mucho tiempo. No puedo creerlo. Yo tuve una relación. 15 años. ¿Hace 15 años? Una mujer a la que yo amaba mucho. Así como tú hablaste hace rato, pues todos tenemos un pasado, Laura. Yo tuve mi pasado y no lo había querido mencionar porque no veía esto con el nivel de seriedad. Pero pues ahorita, gracias a tu cariño, a la buena relación que llevamos los tres, tú, tu hijo y yo, pues quiero hablar de esto. Yo tuve un hijo o hija, no lo sé. ¿Y me lo ocultaste? ¿Hasta ahorita me estás diciendo todo eso? ¿Sí te estás escuchando? Sí, me estoy escuchando. ¿Y hasta ahorita me lo dices? A ver, pues... Hay momentos en que me late el cerebro porque no sé ya cómo manejar. Perdón, Laura. Es que está hablando y no lo dejas hablar. No te conocía cuando pasó esto. Pues sí. O sea, según dices amarlo. Pero a veces... Y ni siquiera me escuchas. A ver, a ver, a ver, a ver, amor. Yo te acepté con tu hijo porque te amo. Y ni modo que yo borre mi pasado, pues antes de ti yo fui... Él ni siquiera sabe dónde está su hijo, si es hombre, mujer. Y lo único que quiero decirte es eso. Y lo único que sabe que tuvo una novia que se llamaba... Melisa. Pero no es eso. A ver, no es mi problema eso. Y discúlpame, Laura, pero... Gloria, es... Ah, no, tú. Arturo, por favor. Amor, ya pasa. Un hijo no se le niega a nadie. Pero no sabe dónde está. Pero aún así, el chiste de una chica me hubiera dicho que tiene un hijo, así como yo lo hice con mi hijo. Jamás lo he visto, ni lo conozco. Se lo dije y se lo presenté y ha convivido y hemos hecho cosas maravillosas. Y hasta ahorita me dice... ¿Ves, hermano? Dios. Y luego no quieres que tú estés diciendo... Gloria, por favor. Te tengo aquí, Arturo. Gloria, por favor. Discúlpame, pero no. No puede ser esto. No puede ser esto. No puedo creer esto. Te está contando... Y menos de ti. Lo que pasó hace 15 años. Para que veas, hermanito. Hace 15 años. A ver. Ya está a salir. Déjalo, déjalo. Déjalo. Y no te queda hablar a ti, porque bien que estás ahí de criticona. Por favor. Por favor. Dejen que hable. Hable. Dime. Dime qué me tienes que decir. Ahora ya. Pues eso. Hace 15 años tuve una pareja. Se llamaba Melisa. Yo la amaba mucho. Tuvimos un hijo. Yo lo quería. Quería estar al lado de ella. Sí, porque no lo he vuelto a ver. Lo negaste. No, no lo negué. No lo negué. Nosotros no intervenimos. Gloria, nosotros intervenimos. Alejandrita y mi papá se metieron. Ahí vas. Hicieron todo por entorpecer esta situación. Ese ya lo pensaba de ella. Pero de tu papá. En ese momento no sabíamos qué hacer. ¿Y tú por qué lo pensabas de mí? A ver, dime. Pero de él no lo pensaba. No, no, no. Pensé que creía en mí. A mí aclárame eso. Pensé que de todo este tiempo y todo el cariño que te he demostrado y que me has demostrado, nunca pensé que me fueras a ocultar todo esto. La verdad. Yo también no sabía nada, Gloria. También a mí me lo ocultaron. No te entiendo, mi amor. O sea, tranquilízate. Muy bien, ella no sabía nada. No. Nadie sabía nada. Pero tú sí sabías. Aquí, Gato, ¿cómo sabes? A ver, de mí. Yo entiendo que se haya alterado. Ella sabe demasiado, señoras y señores. Claro que no. Claro que no. ¿No? Jamás te ocultaría porque sabes que te amo. Jamás, jamás. Y jamás he ocultado nada porque te amo. ¿No sabes? ¿Y por qué se fue el empleado? No, es que Vigo estaba cambiando. ¿Por qué se fue el empleado? Ah, porque me estaba seduciendo. ¿Por qué Cristian se fue de la... Porque la verdad, nuestro negocio iba al principio bien y después se vino para abajo. Pero porque yo lo vi... Qué raro, ¿no? No es cierto, no. No es raro. Es la verdad. Es la verdad. Vamos a una pausa y todo se va a revelar en el siguiente bloque. Que es verdad, que es mentira, en unos instantes. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos.